Durante un operativo que se realizó el martes en una chatarrería ubicada en Eterovich, al 800 de la ciudad de Venado Tuerto, la policía de Santa Fe secuestró 727 kilos de distintas clases de cobres quemados que se encontraban en tres bolsones en uno de los galpones inspeccionados, parte de rieles y también varias autopartes. Además, el lugar no contaba con registro de habilitación. En el marco de los operativos, el fiscal Damián Casullo solicitó la presencia de representantes de la cooperativa eléctrica de Venado Tuerto y de personal del ferrocarril, quienes una vez presentes en el lugar, reconocieron que los elementos pertenecerían a cables del tendido eléctrico domiciliario, como así también a tramos viales de la zona. Por otra parte, también se secuestró 4 millones de pesos aproximadamente, 200 dólares en efectivo y dos celulares. Tras el operativo, la municipalidad de Venado Tuerto procedió a la clausura del lugar, que fue ordenada por el juzgado de faltas. Asimismo, se trasladó a dos hombres mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la justicia. Recordemos que desde hace una semana, el gobierno provincial está realizando inspecciones a desarmaderos y chatarrerías en distintas localidades del departamento general López. En esa oportunidad, se habían secuestrado más de 22 millones de pesos, 7 mil dólares y una tonelada de cobre. Estos operativos son el resultado del trabajo conjunto entre el registro de desarmaderos, el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público de la Acusación y gobiernos locales.